¿Quién es aquí? Tengo casco ¿Quién tiene cigarrillos? Yo tengo tinte Dios santo, me da burros Que me vengo aguantando de Inglaterra Tengo una chica Abatido, abatido, abatido Calmados, calmados El teniste cayó El teniste cayó El teniste cayó Rojo, rojo, rojo Mus Ulfar conmigo Ulgar, Ulgar Conmigo, Mus, venga, vamos, se fue aquí por la derecha Por la derecha, por la derecha, vamos, vamos Bueno, esta es una de las dos operaciones que realizamos como conmemoración del 75 aniversario del día D En esta ocasión particular estamos jugando como la 82 aerotransportada de los norteamericanos Como los Pathfinders, un grupo de paracaidistas voluntarios que se presentaban Aterrizaban horas antes en territorio enemigo para asegurar las zonas de lanzamiento En este caso Nuestros objetivos son neutralizar tres posiciones de artillería conocidas Y marcar dos zonas de lanzamiento Para eso tenemos unos ingenieros con explosivos Unos señalizadores para marcar la zona de salto Como particularidad de esta misión tenemos una sola vida Por lo que significaba que la muerte era definitiva No podíamos respawnear ni nada Así que eso le dio un componente extra También que sea de noche No se veía nada, estábamos aislados Ya que saltamos como paracaidistas Acá estuve saltando como alfa El caso particular que hubo en alfa Es que en el punto de reunión Llegado el horario de reunión Nadie se presentaba Y más adelante lo van a ver Que nos encontramos solamente El teniente EHQ Y cuatro soldados Cuando el resto del pelotón Estaba ya asaltando la zona Así que temimos un rato Por si habían caído unos compañeros Ah, me olvidé de aclarar Que durante el salto el médico Muere en la puerta Y por razones del arma Se bugea la puerta Y no podemos movernos Entonces ahí es cuando El liar del pelotón empieza a decir Que nos inyectemos No podemos movernos No podemos movernos No podemos movernos No podemos movernos Teniente, que no me olvidé de preguntar algo Por el Uncle Sam Por el Uncle Sam Adelante, pregunte, no se quien habla Eh... ¿Qué hacemos con Loterio? ¿Qué hacemos con Loterio? ¿Repita? ¿Qué hacemos con Loterio? ¡Shit! Ahí tienen su 4 de julio, muchachos ¡Todos de pie! ¡De pie! ¡Cheque! ¡Cheque! ¡Chequem! vamos 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 a la puerta la puerta vamos 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 se mueve con vamos acá que está delante mío vamos 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 hacemos así quien es que no me puedo mover y check y 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 No hay nada, no hay nada Cayó uno por el norex Sí, sí, lo vi, creo que es esto Ahí está Flash, Flash, acá Hay whisky Flash Flash Apunta, apunta, apunta Apuntalo Ah, Dios santo Grita Flash Ok ¿Vieron algún otro caer? Eh... Mientras estaba cayendo vi a alguien a más aquí, pero no sé, no sé, no supe quién era Sí, volará yo Ok Está ahí por allá Entonces serás tú Bien Eh... Vamos a buscar algún punto de referencia Estamos norteados Estamos muy lejos Agachados, eh, agachados, trotando Tenemos una carretera aquí enfrente Ok Vamos a seguirla A ver... Algún cruce Ah, alto, 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 alto Parece haber una trinchera ahí enfrente, eh ¿Dirección? Dirección 60 ¿Distancia? No, es una roca eso, eh Ah, bueno Yo vine yo de esa dirección de... De por ahí Y no... Nadie me atacó Inclusive crucé a la calle Seguimos Vamos Entonces estamos... Sos el punta, vamos Por acá El resto debería estar allí de ese lado Vamos Ya sé dónde estamos Paros Wow Afirmo Vamos a seguir moviéndonos Sí, vamos hablando Flash, Flash Hay luciérnagas Hay luciérnagas Ya te iba a escuchar a alguien acá No Anda a fijarte, muso Bueno Flash Ve gritando, ve gritando Ve gritando Flash Atento, atento Arma arriba, astraloca Apunta al mismo lugar Apunta al mismo lugar Flash Y Nenativo se nos alejo Puede dirección Whisky Bueno, movámonos Sigamos moviéndonos Sigamos moviéndonos Vamos al norte Vamos a acá por los matorrales Sí Y saltamos a las tres Así que tres y veinte máximo Ok ¿FPS? ¿Qué es FPS? ¿Una nueva arma alemana? ¡Alto! 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 Tenemos un contacto al Nord Whisky No le sucede al lado ¡No es contacto! ¡Sí! ¡Pingar a Sergio! ¡Alto! 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 ¡Flash! ¡Flash! ¿Qué gritar? ¡Combio! ¡Flash! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿De qué lado? A Tubeco ¿Dónde están? ¿Los veo? Gernica Bien, teniente, encontramos a Gernica ¿Cómo va? ¿Estás solo? Tenemos sumativo, teniente Ok Bien, se va a sumar al equipo, va a querer ir como número 4, ¿copy? Sumativo, teniente Bien, vamos, mus, retomamos Ok, tendríamos que... Estamos en un cruce... Está bien, estamos acá De 4 Un poco, soldado ¿En dónde estamos? Manténgan acá, estamos en el punto Manténgan acá No veo una mierda Ok, muchachos conmigo, conmigo Agachados, conmigo Agachados, nos movemos Gernica, ¿tenés una MG? Informativo, teniente Bien Vas a posicionar la MG para allá mirando toda la carretera del eco Ok, mus, te vas a encargar del whisky ¿Sí? Copy Y lo que sigue es este camino Whisky y la carretera hacia el norte, ¿sí? Bien Estrelok Estrelok, vas a mirar la carretera que mira al sur ¿Ok? ¿Todo? Trueno No ¿Flash? Trueno, treno, treno No Manténgan las posiciones, muchachos ¿Cómo le va, teniente? Estamos manteniendo un perímetro Estrelok, Mus y Gernica Uno está mirando cada carretera Somos los primeros en llegar ¿Sabe? ¿No saben nada, Secaro, el resto del protón? Negativo, no sabemos nada Apenas pudimos encontrar a Gernica solo Bien, por horario Quedan 5 minutos antes de dar la orden de avance Estamos en pequeños problemas Sí ¿Ustedes vinieron del norte? Entre el norte Del eco Sureco Digamos que caímos cerca más del segundo pelotón Que el primero Y estuvimos rondeando la zona No vimos a nadie Ok, no Nosotros venimos todos desde el sur Desde el sur Sur, literal Y no encontramos a nadie en el camino Nos encontramos los 3 Estrelok y Mus En la zona de salto Y Gernica mucho más adelante acá Pero solo Sí que no sabemos del resto de la gente De igual manera no escuchamos disparos Así que posiblemente no haya heridos Bueno, si no escucharon disparos Entonces no nos escuchaban Nosotros estábamos bastante cerca Puede ser que si hubieran disparos Sí, a ustedes los escuchamos Pero bastante lejos Disparos, ¿se escucharon? Sí, los escuchamos Pero bastante lejos En 4-5 ocasiones ¿Entablaron contacto? Sí, sí Sí, sí, sí Un vehículo Google Blitz Uf Parecía ser una tropa En alguna No tenemos Armas antitanque, ¿verdad? Negativo Ok Mi única preocupación Es que al abatirlo No se va a reportar A su objetivo Y pronto dará la alarma Así que Copiado Tenemos Mus Es especialista en explosivos Así que Tenemos con QN Para el objetivo Y Gernica Smej Y Estrelok Estrelok hace streams Estrelok hace streams Bien, bien Estrelok, bien Suerte Detenerlo Teniente Soy yo O está amaneciendo Demasiado rápido Negativo El horario Lo está pasando Ahora bien No hay problema Copiado Lo único que tengo miedo Es que hayan confundido Otro punto Con un rally point Las carreteras Son muy confusas Realmente Usted dice Interno Me paso Tras todas las misiones Viendo mapas Así que Si Interro Teniente Segundo Abra el mapa Un segundo Conmigo Si ¿Ve el punto Donde dice Alpha ¿Qué punto Dice Alpha Soldado Juanes Lo hizo Me parece T Alpha ¿Lo ven? No tengo idea Es algo para Es algo para su Para su equipo Ahí lo borro igual Tenientes Adelante Otro problema Es que los fusileros Como nosotros No tenemos linterna Y a esta hora No se mira absolutamente Nada en el mapa Si Eso es cierto No voy a poder No voy a poder Alcanzar el objetivo Uno Con estos efectivos Voy a tener que retrasar Un poco más el asalto No tenemos radio operador Para informar ¿Verdad? Tengo más que Retrasar el asalto Vamos a retrasar También la compañía ¿Tenemos tiempo máximo Para el punto de encuentro De la compañía? Hora y media Desde el asalto Si no Ya le empieza el asalto Señor Feroz Hora y media Era un objetivo Que se podía hacer Tranquilamente Con un solo pelotón Pero de todas formas Es peligroso Copiado Yo tengo los Los cibos A ver ¿Qué hacemos? Capum En el primer Tengo un problema Con la mochila Queda atascada En un árbol Así que Me quedé con el EPA Y con el kit Projez Tengo el Dios santo Bueno Vamos a ver Que se puede hacer Que se puede hacer Con eso ¿Ningún tipo de vendaje? Tengo seis De cada uno Nada más Dios santo Vamos a hacer Aprovechar esos Vendajes Más vale Tío en sus manos También con sus vendajes Solo me encargo De pasarlos en blanco No tengo muchos Vendajes Pero Solo dos Ah una cosa Establezca prioridades En la descripción tuya Confío en tus instintos Y Si no querés arriesgarte No lo hagas Es un explosivo Al final ¿Cómo es? La metralla cuenta ¿Quién va a perecer? Bueno Sí Y en caso de que yo caiga Le das prioridad Al líder de pelotón ¿Sí? A mí no me das prioridad Copiado Eh Teniente Segundo Sí Voy a ver Si puedo Rociarle un armuelito Que me está mirando Desde el salto Eh Lo acompaño De hecho Ok Copiado ¿Quién está mirando El eco? No, venía ahí El eco Garnica Allá Ahí la vi a Garnica Vale Playback Apoyalo a Ah Sí Custea whisky Custea whisky Custea whisky Custea whisky Bien 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 Mi luces en el eco ¿Mi luces en el eco? Bien Estamos de tostas Más de dos luciernagas No, no, creo que los árboles se iluminaron en eco No, no, creo que los árboles se iluminaron en eco No, no, creo que los árboles se iluminaron en eco ¿Puede ser vehículo? ¿Puede ser vehículo? ¿Puede ser vehículo? ¿Oficial? No, debe haber una linda, no No deberíamos haber una linda Probablemente, realmente sea un vehículo Eh, Lucas, nosotros vimos una linda Uy, la estoy viendo Ahí está, ahí está, esa es Probablemente sea un vehículo Nosotros vimos un vehículo antes Quédense acá En coberturas ¿Qué es de acá? Déjenlo pasar, déjenlo pasar, déjenlo pasar Todo el mundo ha cubierto Vehículo ha cubierto, ha cubierto, ha cubierto, ha cubierto concentration No, no, a me gusta No, no, no No, no No mily ¡Mami! ¡Puedo! Nadie se mueva, nadie se mueva Quédense donde están Se fue, se fue, se fue ¿Algún herido? Me pasó por encima Dios santo, repórtense Está herida en el torso Está herida en el torso Está herida de antes Vuelve, 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 vuelve Al suelo Madre Shazen ¡Gracias! A la izquierda, Lucas A la izquierda Adelante nuestro, Lucas Al suelo está delante nuestro, ¿va a parecer? Sí, creo que sí No, señor ¿Crees que puedas usar en lanzar an bush? ¿Crees que puedas usar el lanzar an ¿Quién es? ¿Entendés? ¿Dónde está la dirección? ¿Dónde está la dirección? ¿Moss? ¿Lo ves? Estoy bien ¿Ves al vehículo? Carnica conmigo ¿Cómo? Carnica conmigo Playback, quédate ahí Se fue, se fue, se fue, se fue Todo el mundo hace wifi Hay que avanzar ya hacia el norte Seguirá una bengala de ataque Vamos a movernos Hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte Por la carretera Corran chicos, corran, yo los cubro Supongo que el resto fue por la bengala No recomiendo ir por la carretera Es donde hay más visual Mood Playback hasta el fondo Pase, pase Pase, pase Guay, segundo Carnica, acompañe a Playback Tengo un momento que tuve que correr Y estoy cansado Gracias por cantarme, Lucas Vehículo Cobertura No, por el otro lado Se lo dije Están los... ¿Está bien? Vehículo, hijo de mil Puta ¿Todo bien? ¿Un herido? ¿Un herido? ¿Muss? ¿Muss? Un herido Acá estoy ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Garnica? No sé, encontré un agujero ¿Garnica? Vamos por la derecha Vamos por la derecha Estoy al otro lado Estoy al otro lado ¿Estás bien? ¿Estás salido? ¿Estás salido? Hijo de puta Casi me huele la cabeza Me pasó por al lado Bien, vamos a ver Una vez movimientos Vamos por la derecha Por la derecha de la carretera De todas formas se verá Por el bosque Estrelok Estrelok, Muss Ustedes son el equipo de asalto conmigo ¿Si? ¿Dónde estás? ¿Cualquier cosa nosotros flanqueamos? Nos cubre acá el teniente Bien Ya No se puede asaltar Sigue avanzando, sigue avanzando Sigue avanzando Sigue algo, Sean Ok, no sé que puede desaparecer muy pronto Pero hacia el norte, norte Vi movimiento Y explosiones ¿Distancia? Veo una trinchera En 340 Más o menos Hacia Vamos a irnos hacia el norte Ahí combate Hacia el norte puro Veo un antiaéreo Veo un antiaéreo Guarda Guarda que el vehículo vino para acá ¿Podríamos rodear por el whisky? Tendríamos que lanzar una señal Para que nos identifiquen Si no también nos van a devolver el fuego Los aliados No tenemos ninguna señal No tenemos ninguna señal No se va a sonar Ah, tenemos que usar rayos y cronos Jeje ¿Sabes? El vehículo, el vehículo Vamos al... Tenemos al norte Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo la batidaria antiaérea probablemente y haya disparado ese vehículo verde, verde vamos, vamos vehículo, vehículo no al suelo, al suelo hacia el norte, no se que sea dirección 3 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 4 4 4 4 5 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 6 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 6 7 8 8 9 10 10 10 12 12 13 14 15 15 15 12 15 15 15 15 25 15 16 16 17 17 17 20 Fue que lo capturamos y destruimos un vehículo. Fuimos nosotros disparándole a un blindado. Afirmo. No, el reporte al líder de pelotón, por favor. Me quito esto, me quito esto. Hay que destruir este antiaéreo también. ¿Qué tal muchachos? Teniente, recomiendo tomar alguna casa para reunirnos. Perimetro cobra. Ok. Estoy herido. Médico venido. Tengo carga plantada acá. Señor, me voy. Me voy y me estoy hiriendo. No sé qué pasó. Dios santo. Deja de maldecirse. Vaya boquita tiene el soldado mental. Straylock. Conmigo un segundo. Conmigo. ¿Dónde está el teniente? Teniente Lucas. Necesito que te vendes vos. Te informo. Ponemos, vamos. Ponemos, vamos a correr. Un blindado y un cañón pop. Fíjense si pueden entrar acá. Tiro al otro lado. Esta es una buena posición Control V Mus, corre y trae al Decirle al Teniente Segundo que acá es una buena posición Para aguantar Conmigo Conmigo, conmigo Follow you A ver si se puede entrar del otro lado Acá, Negronero Flash Trueno, Trueno, Trueno No, Trueno Dice Thunder Pensé que era de la División Azul Ha destruido Vamos, vamos entrando ¿Dónde está el resto de Cobra? ¡Cobra! Aquí estamos ¿Quién venía detrás? Míralo, míralo, que no está lagueado Míralo, míralo Ahí va, tirones, ¿eh? Ah, rojo Toca ese edificio Vamos adentro Estrelloc y Juan Los que no están debiendo son a perímetro Los que no están aburridos son a perímetro Los que sí están acá con el médico Y ya estoy bien Ah, hay 45 minutos para llegar al... ¿No queda nadie más? Siente punto Limpiar Teniente Segundo Poniente con vos Negativo Eh, vamos a asegurar este complejo Vas con Strelok Juan es Vas con Pony Alferes sin interrero No tenemos información de Charlie, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuál? La radio la voy a usar solamente cuando estemos en dirección rumbo Rally Point Pero no sabemos nada, ¿verdad? Nosotros lo siguen siendo azul No hubo comunicación Y obvio, Juan es Dorado Sí, copy Nos movemos al eco ¿Nos movemos, muchachos? Eh, Teniente... ¿Vikingo? Eso es por vikingo Lo acabo de escribir Ya está deteniendo los enviarios Copy Encontro cobro Vamos a hacer eco HQ Nunca habría dado de mi Yo le dije a Bulgar Bulgar, no te gastes con munición Eh, eh, cuña Apareció el S de KGZ y... Primero con sus bolas explosivas Dios santo Apúrese, cobra Que hay una idea al cabo Que se apure Que vikingo está en combate Pasen la voz, pasen la voz Presionen paso, presionen paso Vamos, vamos, vamos Que venga conmigo a su nombre Rojo 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 Y azul Se quedan aquí Oro viene conmigo Bonnie Cubrir, eh Vamos a saltar Hacia el edificio grande del ECO Vamos ¿Estás? Cuando lleguemos, nos siguen. Cuidado. Pero nos abrió fuego. Dejate cuando llegan. Yo que vení al lado del sur. ¿Wulford? ¡Flash! Estamos del otro lado, Taki. Taki. Teniente. Del otro lado, atrás tú y yo. Ya, ya, inutilizado. Ya santo, si era un perro lo mordía. ¿Cómo le va, sargento? Atrás a su derecha se encuentra el teniente segundo. El pelotón. ¿Va a llevarme alguna salida? Corre, corre, corre. ¿Wulford? Hola. Perdón, 10. Ah, está bien. Como no le hablaste, no le contestaste a Playback. Ah, sí, a Playback. No, estaba buscando al teniente. Espera, atrás, acá atrás, ahí. Eh, conmigo, sargento, el resto o perímetro, por favor. Ellos hicieron 50 metros y llegaron al punto. Otro igual. ¿Ves que fuego? Nosotros estamos también bien. Bueno, no sé. Entonces, ¿qué pasó ahí? Aquí está el sargento. Vikingo, teniente. Inutilizado. Bien. Vikingo, eh. Reorganícese. A su derecha que estén todos con binomios y trinomios. Y cuando esté listo me reporta y nos empezamos a mover en dirección al segundo objetivo. Copy. Es que el ruto está. No lo veo. Segundo objetivo. Eh, sigamos siguiendo esta carretera que tenemos acá. Vamos a llegar a esta deviación acá. No. Tomamos la deviación su vehículo. No lo veo igual. Ok. Ya seguimos hasta el final. Nos tendremos que llegar a este raid point de compañía. Copy. Ok, es acá. No, ese es el raid point de segundo pelotón. El raid point de compañía está más acá. Ok, ya lo vi. Ya lo vi. Ok. Ok. Reorganícese sus binomios una vez que está listo me visa y salimos. Ya reportamos. Corta la cobra en el paso. También que ya nos vamos a mover. ¿Vikingo? Ah, pará. Tengo cobra acá. 20 minutos. ¿Ya? ¿Todos? ¿A qué hora saliste vos? El salto fue cerca de las... Pará, 25 minutos porque éramos 4. 5 minutos. Si. Puedo al salto. Puede al salto. Hamilton tiene la MG, ¿cierto? Eh... Eh... Teniente segundo me muevo con eh... Con vikingo. Si? Para asistirlo. Copy. De igual manera lo asiste usted. Ok. Copy, copy. Listo. El siguiente Hamilton tiene abierda. En realidad una abierda. Tengo 9 cargadores y... Ya te digo. Cargadores y 14 elevados. Sargento. Ok. Señor. ¿Quién es su... Equipo de asalto? Estoy cuadrando de su... Teniente. Ok. Eh... Lo voy a asistir igual. Me voy a mover con ustedes. Ah, ok. Teniente. Listo. En ese grupo, por favor, entonces. Con... Mental. Lo tiene a su derecho. Con Mental. Ok. No, no. 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 Es he smooth. No, no. Es he smooth. Es igual el, Shack Dog Show. Ok. Cadie. Tan 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 tan. Listo. Mental pegado al culo del teniente. Cadie. Eh Bus. Cadie. ¿Para tu punto de leque? Ah, porque eras Cadillac. ¿Cómo dice? ULFART. Con ese tipo, ¿qué tal tu punto? Cuidado Ulfar Muy buena Un básico Ulfar te interrobo, ¿es antiguario a Zureko? ¿está destruido? Está limpio, está inhabilitado, nosotros lo inhabilitamos Digo, lo inhabilitamos de tripulación No mentiras No está destruido No está destruido Voy Me permite ir a buscar vendas en los cadáveres de los almanes Adelante Bien Cobra, ¿ya estar lista usted? Sí, estamos aquí al ECO Tenemos una posición fija y tenemos en visión a todos los flags Pintante de verde Bien, vamos a ir a la carretera con Vikingo Hamilton, ¿qué me ha hablado? Vamos a ir todos ahí Ok, señor, le salimos más adelante, más adelante está el cruce Copy, una vez nos vean, ¿sabes? Tú con Katie 10-4 Hamilton, rojo Vamos a detonar un antiaéreo Vamos a hacer apoyo Bus Bus, va conmigo Ok Entonces, apoyo rojo Verde asalto Ok Consigui un par de vendas Y un reloj más Yo no tengo reloj Igual no tiene Luger Pero tengo una brújula alemana Popo Tengo Luger Eh... ¿Qué dijimos acerca de saquear? Compórtense bien ¿Quién ha saqueado? Tengo casco ¿Quién tiene cigarrillos? Yo tengo TNT Dios santo, me da burros Bien, muso Yo me vengo aguantando de Inglaterra Tengo una cerca Con... Por atrás Abatido, 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 abatido Calmaos, calmaos Rojo Rojo, rojo, rojo Eh, muso Ulfar, conmigo, conmigo Ulgar, Ulgar Conmigo, muso Venga, vamos a franquear por la derecha Voy Por la derecha, por la derecha Vamos, vamos, vamos Tenemos un tirador hacia el eco Un tirador hacia el eco Mucho cuidado No lo veo Hacia el eco, hacia el eco Cerca del granero está Hacia el eco, muso Cerca del granero Mucho cuidado Está aquí Ah, lo veo Abatido Un trabajo Mus Anda a chequear Si hay más gente por allá Y si ves a alguien lo rematas, ok? No No Ulfar Ulfar, ¿estás por acá? Dios santo No, 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 no ¿Por qué no lo suelta? Eh, se vuelve con el modo Andase a la casa, andase a la casa, Katie Aprieta la Q, aprieta la Q Dios santo Dios santo Si no, eso es cuando no te puedes moverlo Eh, no te puedes moverlo La madre, pero le iba a caer y es el único médico F** F**k Es momento de que aplique lo que me enseñó No, teniente cayó Dios santo Lo siento Puta En la casa Mental Hacia la casa Andase a la casa Andase a la casa No, Lucas Andale hacia la casa Alguien envió Al sargento Wulfard Alguien envió al sargento Wulfard Vivo Mental, ayudame a buscar al sargento Wulfard Mental, conmigo Lo suelto, boludo Tampoco lo suelto No, no puedo soltar, boludo ¿Qué está? Intenta apretar el 2, apretar el 2 El arma Dios, que grande Mierda El resto, al cabo, está aquí Están allá Están allá Dentro del granero tratando de asistir a los que está caído ¿El sargento Wulfard lo viste? Y tienen a Pony A Pony parece que le dio PTSD Dios santo El sargento Wulfard Mental, no te vayas solo Dios Están asegurando, están asegurando, son ellos Igual, también tengo que Detonar el antiaéreo que no lo hice Me voy a acercar Mental, hay que buscar a Wulfard Dime, ya Es el segundo al mando, si hoy cae No te vayas No te vayas Conmigo, Mental ¿Estás herido? Estoy bien Acá está Wulfard Sabía que le iba a encontrar a este bastardo No te vayas 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 Tres baterías Antiaéreas Tres Una en sigilo No puede ser Neta no puede ser Que buen trabajo La puta madre Que buen trabajo No soy el único sin casco, sargento ¿Qué tal? Y Mer me salvó la vida ¿Cómo va? Creo que encontraste tu lugar, ¿no? Estamos... Estamos... Esto no es un ejército Esto es una banda de hermanos No, no, no Esta es la 82 Esta no es una banda de hermanos Pero aún así somos hermanos No, no Estos no son hermanos Hermanos van a ser que no sean... Y ahora... Tenemos tres caídos, eh Muy, muy hermanos y todos Pero tenemos tres caídos Y necesitamos médicos o alguien Que por favor... Arruinaste el momento Pueden salir arriba Marfinders A la una, dos, tres Arruinaste